Música Quiero ahora ir a la palabra del Señor con ustedes Invitarlos al Evangelio según San Mateo capítulo 1 Y el material que quiero tratar se encuentra en el versículo Desde el versículo 1 al versículo 17 Pero no voy a leerlo todo sino que voy a tratar Voy a leer algunos versículos y entonces entramos de lleno en el material Dice la palabra del Señor Mateo 1.1 Libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Vamos a tratar el tema de la genealogía de Jesús Yo voy a explicar que quiere decir eso Entonces el libro entra en una serie de consideraciones acerca de los diferentes ancestros Los antepasados de Jesús en su dimensión humana terrenal Dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram Tengan paciencia no se preocupen no lo voy a leer todo Esas son de esas genealogías Fulanito engendró a Fulanita que pasamos rápido Cuando las encontramos en la Biblia Pero es la palabra inspirada de Dios Y ustedes van a ver como Dios codifica e incluye cosas muy profundas En elementos que parecen como circunstanciales y secundarios Entonces dice Aram engendró a Minadab A Minadab a Nahazón y Nahazón a Salmón Los que querían saber no venía la palabra Salmón La comida ahí saben donde está, es bíblica Salmón engendró de Raab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David Ya entramos en material un poquito más conocido de nosotros Y el rey David engendró a Salomón Salomón de la que fue mujer de Urias Salomón engendró a Roboam Y Roboam a Abías Y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram Y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acaz Y Acaz a Ezequías Entonces continúa con los demás reyes Y otros personajes que son descendientes Según esta genealogía en particular Son ancestros, antepasados de Jesús Y finalmente Vayamos al versículo 16 Dice Jacob engendró a José Marido de María Ya estamos entrando en el tiempo Contemporáneo de Jesús De la cual nació Jesús Llamado el Cristo De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David Son 14 Desde David hasta la deportación a Babilonia 14 Y desde la deportación a Babilonia Hasta Cristo 14 También Bendecimos la palabra del Señor Que siempre es sagrada Siempre es instructiva Siempre es inspiradora Hay dos libros en la Biblia Dos evangelios que registran la genealogía De Jesús Mateo y Lucas Y una genealogía es una historia Familiar Hoy en día se usa mucho esto En el mundo del internet Hay gente que han buscado su genealogía Y descubren que Tienen cierto porcentaje De raza Indígena O africana O europea Etcétera Hay mucha curiosidad hoy en día Acerca de nuestros antepasados Y la ciencia Ha hecho muy factible El que nosotros vayamos Y descubramos el linaje Y hay páginas electrónicas Que se dedican a facilitar a la gente Conocer algo de sus antepasados Hace tiempo alguien me regaló Un poco de los resultados De su investigación Acerca de mi propia familia Y fue muy interesante Ir hacia atrás Varias generaciones Y descubrir de donde venían Mis antepasados En particular Antepasados de nuestra familia Y a lo que trata de hacer Aquí el escritor Mateo Es precisamente Dar una historia Un historial Familiar De Jesucristo Ahora ¿Por qué quieren hacer esto Mateo y Lucas? Bueno Porque muchos de estos escritos Están diseñados Para registrar Los milagros La vida de Jesús Para avalar Fortalecer Y respaldar Su identidad Como el Mesías De Israel Mateo por ejemplo Se cree Que estaba escribiendo Sobre todo Para un auditorio Y unos lectores Judíos Y la idea era Probarle a estos judíos Escépticos quizás Y muy conocedores De la Biblia Del hecho de que Jesús De hecho Era El Mesías Prometido Y entonces Una de las maneras De hacer eso Era Fortaleciendo Su linaje Que todo rey Toda persona noble Se precia mucho De poder Trazar sus antepasados Para poder Decir que viene De antepasados Reales Y que Su sangre Es sangre real Bueno Los judíos Tenían más razones Que eso Para esperar Que el Mesías Tuviera un linaje Muy específico Y es porque En las escrituras En el antiguo testamento Que ellos usaban Había una cantidad De predicciones Y de especificaciones Acerca de dos cosas Entre muchas otras El Mesías Habría de venir De Específicamente De la tribu De Judá Eso es bien claro Se hace En alguna de las profecías Mesiánicas Del antiguo testamento Así que El Mesías Si venía De alguna otra tribu Pues no podía Ser verdaderamente O no era Mesías Si una persona venía Y segundo lugar Venía de la tribu Era descendiente Específico De David Que era miembro De la tribu De Judá Entonces el Mesías Tenía también Que ser descendiente De David Y estos Estas enealogías Se proponen Probar Que Jesús De hecho Venía De ese linaje Y por eso En el mismo comienzo Como convendría En este caso Antes de hacer Cualquier otro reclamo Acerca del carácter Mesiánico De Jesús Mateo y Lucas Se proponen Proveer documentación Acerca de que Jesús Ciertamente Era y es El Mesías Ahora hay complejidades En esto Que no vale la pena Ni siquiera entrar en ello Porque Mateo y Lucas Tienen dos Dos versiones Diferentes Y yo estoy seguro Que la razón Por la cual Eso se hace Es para Quizás proveer Un relato Más abarcador Y que en realidad Se complementaran No que se contradijeran El uno al otro Acerca de Esa genealogía De Jesús Yo personalmente No me preocupa mucho El hecho de que Lucas Traza El mesianismo De Jesús A través del linaje De María Específicamente Hacia el final María Marido de María José De la cual nació Jesús Llamado El Cristo Una de las cosas Yo creo que Es que El linaje Judío Siempre se traza A través de La línea Materna Matriarcal Es el linaje De la mujer Hoy en día Por ejemplo Una persona que reclama Ser judío Tiene que tener Madre judía Aunque su papá Sea judío Si su madre No es judía No puede ser Certificado Como judío Lucas está Escribiéndole A gentiles Mayormente Y El linaje Hacia el final Él lo traza A través del linaje De José Que era padre De Jesús En términos adoptivos Y que en términos Legales Humanos Era el papá De Jesús Porque Dios Evidentemente El padre Que engendró A Jesús No tiene Esa cualidad De tener Un historial Humano Así que yo creo que Algo hay allí De ese deseo De ser complementarios Y de que Estos dos linajes Son más bien No es que se contradicen Unos a otros Sino que están Trazando diferentes Y quien sabe Que otras cosas Influyeron En que así Fuera Porque definitivamente Estos dos evangelios Son tan complementarios El uno Del otro Y cuando yo llegue Allá arriba Al cielo Le voy a preguntar Al señor Que me aclare Ese punto Bíblico Teológico Mientras tanto Yo me gozo En esos misterios De la escritura Y que bueno Que están allí Pero yo sé Que eso lo que hace Es enriquecer Muchas veces Y un día Sabremos Por qué se hizo así Y nos reiremos A carcajadas De lo fácil Que es la explicación Pero hay muy buenas Explicaciones Y yo le aconsejo Que si usted quiere Si tiene alguna inquietud En eso Busque en las escrituras Porque muy buenos cerebros Y muy buenos eruditos De la Biblia De la historia De Israel Y de las costumbres Judaicas Han dedicado Su entendimiento A dilucidar Estos conceptos Es decir Que Mateo Y el Lucas Están comprometidos A avalar La ascendencia Davídica De Jesucristo Una de las cosas Que a mí Más me llama La atención De esta genealogía De este historial Biológico De Jesús Es la honestidad De ellos Y yo creo que vamos A poder ver Que no hay desperdicio En la escritura Sino que Dios pone las cosas Por una razón Y si tenemos ojos Para ver Podemos entender esto A mí Y a muchas personas Que han estudiado Y por eso yo quise Escoger este pasaje Por hacer algo diferente Porque siempre vamos A los mismos relatos Navideños Y yo quería tomar Algo que no había tratado Antes Como un reto para mí También para ustedes Algo novedoso Y me puse a buscar Y a investigar Un poquito Acerca de esto Del linaje De Jesucristo Y Que mensaje práctico Había allí Y una de las cosas Que nos llama La atención Es Lo honesto Que es Este tratamiento De la ascendencia Biológica Histórica De Jesucristo Y es lo que uno esperaría De un documento histórico ¿No? Un documento histórico No falsea La verdad Dice las cosas Tal y como son Y caiga la verdad Donde caiga El propósito De todo buen historiador Es reportar las cosas En una manera Honesta Y precisa Y eso es lo que hacen Mateo Y Lucas No hay aquí Ningún esfuerzo Por como Cosmetizar Y Y a limpiar Un poquito El linaje De Jesucristo Los perfiles De las personas Que componen Ese linaje Sino que Están allí Reportados Tal y como Son Tal y como es Su Historia Tenemos esa lista Tan honesta De las personas Y vamos a ver Que muchos de ellos No son personas De las cuales Nosotros estaremos Muy contentos De tener En nuestro linaje Espiritual Nadie quiere tener Un criminal Por allí O Un engañador O cosas así En su linaje Pero Es interesante Que el Hijo de Dios El ser más sublime De toda la historia Humana Tiene unos personajes Un poco dudosos Allí En su historia Un poco coloridos Y otra cosa También que me encanta Acerca del relato Navideño Es el hecho De que Aún el mismo Evento En sí Olvidándonos por un momento Del pasado Que voy a tratar Un poquito más Pero mirando La circunstancia misma Del nacimiento de Jesús Y algunos de los personajes Que acompañaron El nacimiento De Jesucristo Vemos algo parecido Y es que A mí me encanta La idea De que El nacimiento De Jesús Está lleno De personas Humildes No muy notables Que no reclaman En realidad Mucha atención Algunos inclusive Hasta insignificantes Que acompañaron La narrativa Ahí te tienen Por ejemplo Digamos Elizabeth Y Zacarías Zacarías era Un sacerdote Y uno diría Wow Un sacerdote Tremendo Pero En Israel Había Cientos Y cientos De sacerdotes Y los sacerdotes Eran como Pastores Más bien Y muchos De los sacerdotes No se crea Que estaban allí Ofreciendo sacrificios Ante Jehová Nada por el estilo A veces El trabajo De sacerdote Era un trabajo Muy cotidiano Prendían las lámparas En el lugar santo Ofrecían los sacrificios Carne Quemada Degollaban animales Y tenían que ir A lavarse Como si fueran Carniceros Al final De los sacrificios Era un trabajo Bello Útil Hermoso Porque servir al Señor Así en el santuario Era bueno Pero no era un trabajo Tampoco como que Uno matarse Para tenerlo Y Zacarías Y Elizabeth Los padres de Juan el Bautista Eran personas Comunes y corriente Y tenemos también A María y José Los padres mismos De Jesús María una doncella Sencilla Probablemente Como muchas mujeres En Israel Y letrada Quien sabe si Analfabeta Ciertamente No era una mujer Notoria Ni nada por el estilo Miembro de una aldea Una campesinita De por allá De una aldea Muy pequeña De Israel Y allí esta jovencita Lo único que la distinguía Era un corazón Puro Que era lo que Dios Busca siempre De paso Y María Al Mesías Al Mesías prometido También un hombre Común y corriente No es un profesional De la religión Ni cosa por el estilo Y Ana Una viuda De décadas Perdió a su esposo Cuando era joven Se mantuvo siempre Sin casarse Pero una mujer de Dios Amaba al Señor Como tantas De nuestras madres Que nos legaron Su espiritualidad Su amor A Dios Y a la iglesia Ella Ana Se pasa toda su vida Ahí No se pierde el servicio De los miércoles Va al lunes En el tiempo de oración Los viernes Cuando hay vigilia Es la primera Que llega a la iglesia ¿No? Y el domingo Está allí Para avergonzarnos A todos Cuando llegamos tarde Porque ella llega Bien temprano Y se queda Para el segundo servicio También Y Ana Era una mujer Que amaba Los caminos del Señor Y Dios también La bendijo Con la bendición De ver al Hijo de Dios Cuando es presentado Porque Dios quería Dos testigos Un representante De la raza femenina Y un representante Del género masculino Que lindo eso Estaban allí Esos dos representantes De la raza humana Atestiguando Como dos testigos Legales Que para gran Todas las grandes cosas Se necesitan testigos ¿Verdad? Bueno Ahí están Simeón y Ana No tienen grandes reclamos Pero son gente Que ama al Señor Pero no son personajes Muy resaltantes Están los pastores Imagínense los pastores Los pastores Eran gente Que los judíos No querían Ser pastores De ovejas Ni de vacas Ni nada por el estilo Porque bregaban Con cuero Y eso era Era No era un buen Oficio Para nadie Hoy en día Serían los inmigrantes Que recogen Los vegetales Allá en California O los que Limpian las camas De los ancianos En los hogares De ancianos O arreglan las camas En los hoteles De nuestra ciudad De los que cortan carne En las carnicerías Industriales De nuestra nación Gente que Llevan a cabo Nosotros como inmigrantes Llevan a cabo Trabajos humildes Sencillos Cuidan los niños Este tipo de cosas Los pastores Hacían cosas Que los judíos No les gustaba hacer Normalmente Sin embargo Estos pastores Participan De la mayor noticia De todas Y las reciben Calientita Como el pan horneado De que el Mesías Ha nacido Y están ahí Cuidando sus ovejas Los ángeles Se les aparecen Les anuncian La gloria de Dios Y dicen Jesús ha nacido El Mesías ha nacido Vayan a verlo Y son los primeros En atestiguar Entre los primeros De atestiguar El nacimiento Del Mesías Y entonces tenemos El pesebre El pesebre es un establo Olía probablemente A desechos De animales Olían A como huelen Los animales No era el hotel Mario De aquí Era Era un Un lugar De malos Malos olores De animales Y allí Dios Tiene a bien Hacer Nacer A su hijo Entonces Vemos Vemos eso Los únicos En realidad Que yo diría Que podrían reclamar Algún Alguna Posición distinguida Eran los magos Que de paso No eran los magos Que hacen truco Con cartas Y ni ese tipo De cosas Barajas No Magos Era la palabra Magi Una palabra De origen Antiguo Y eran personajes Eruditos Estudiosos De las estrellas Astrónomos Astrólogos Mezclaban El conocimiento Del firmamento Con asuntos Mágicos Y misteriosos Y sublimes Que tiene sus misterios Eso definitivamente Y se tropezaron Con una estrella Rara Diferente En el firmamento Y dedujeron Inspirados por el Espíritu Santo Que esa estrella Apuntaba Hacia donde iba a nacer Este ser maravilloso Misterioso Que toda la humanidad Probablemente había estado esperando En una manera U otra Por un instinto Sagrado Que tenían en sus corazones De la necesidad de redención Y de un Dios Que iba a proveer redención Entonces estos magos Tremendamente desarrollados Nobles Son los únicos En realidad Que uno diría Wow Muy conveniente Que estuvieran estos personajes Y para mí Lo que eso indica Es una cosa Y que hasta los ricos Y los nobles Van a entrar en el reino de Dios Porque Dios no tiene nada En contra de los ricos Y de los nobles Pero yo creo que Dios ama Al pobre Y al humilde De corazón Porque el pobre Y el humilde Declaran ese hecho De que es Dios Quien hace la diferencia Y no nuestro linaje Que la gloria No es para el hombre Sino que la gloria Es de Dios Yo creo que eso es lo que Dios Quiso declarar En esto Entonces Pero vemos eso Esta genealogía En particular De Jesús Junto con Esta historia Pero la genealogía De Jesús Es una verdadera lista De pecadores Villanos Y víctimas Es una lista ahí De personas arrestadas Es una lista fotográfica De personas Violadores de la ley Y de la buena conducta Y si usted lee aquí Por ejemplo Abraham Dice Abraham Ingendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá Y a sus hermanos Pero si usted busca En la escritura Usted descubre Por ejemplo Abraham Digamos Abraham El padre de la fe Abraham Mintió Cuando se encontró En el palacio De un rey extraño Que se enamoró De la pobre Sara Que tenía Parece buenísima apariencia Y este rey Se enamora De la mujer De Abraham Sin saber Que Sara Es esposa Legítima De Abraham Y cuando le pregunta Abraham Oye ¿Quién es esta mujer? Abraham Para salvar su piel Dice que es su hermana Niega a su esposa La deja desamparada Y pone en riesgo A su esposa De que este hombre Sin saber Que era ya casada Fuera a cometer Una violación De su esposa Un acto cobarde El rey mismo Este Después Cuando Dios Lo castiga A pesar de su ignorancia Por tener malas intenciones Contra Sara Y descubre Que Abraham Es el esposo de ella Condena a Abraham Le dice ¿Por qué tú no me advertiste Hombre? Casi meto la pata Aquí bien metida Con respecto A tu esposa Y Abraham Tiene ahí Ese lugar Ahí en la Escritura Él Mintió Y cometió Otros pecados También Entonces Aquí dice Que también Habla de Jacob ¿No? Abraham Mejentró a Isaac Jacob ¿Quién es Jacob? Jacob Es un engañador Ciertamente Es un títer Es un mentiroso Es lo que es Jacob Jacob Le robó Los derechos De la primogenitura De sus derechos Religiosos Legales De ser el heredero Principal Y que a través de él Corriera el linaje espiritual De la familia ¿Y cómo lo consiguió? Conspirando con su mamá Que engañan al pobre Isaac Que ya está ciego Y elaboran todo un plan Para que Isaac Le dé la bendición espiritual A Jacob Y no a Esaú A quien le Compete A quien le toca Más bien Ese derecho Pero ese es Jacob Dios tuvo que cambiarle El nombre a Jacob Y lo llamó después Israel Como para dar Una nueva identidad Porque Israel Era un engañador Perfeccionado Era un Simplemente Era su naturaleza Era muy astuto Y después lo engaña Labán Su tío Más adelante ¿No? Y todo esto Porque esa era naturaleza Dios le cambia el nombre Cuando ya finalmente Lo toca Y lo restituye Entonces le da el nombre De Israel Que quiere decir El que luchó con Dios Y prevaleció Y venció Tenemos Aquí dice también A Tamar Ahí en el versículo 2 Judá engendró De Tamar A Fares ¿Quién es Tamar? Tamar no era Una mala mujer Pero Enviudó Tuvo dos maridos El primer marido Era Un Villano Era tan malo Que Dios lo mató Imagínense Personalmente Tuvo el privilegio De que Dios lo matara A él directamente Por lo malo que era Entonces Tamar Siguiendo las costumbres judías Se casa Con Onan Y Onan Resulta tan villano Y tan malo Que Dios también lo mata A él Que suerte tenía Esta mujer Dos maridos Sabes la historia En el pueblo judío Uno se Si La Costumbre era Si un hombre muere Sin dejarle descendencia Sin dejar descendencia Para proteger su apellido Un familiar Se casa Su hermano Algo así Se casa con ella Para dejarle Linaje A ella Entonces Onan Se casó Porque tenía que hacerlo La ley Lo esperaba Y lo exigía A regañadientes Pero Onan Era mezquino Y nunca quiso darle Descendencia A Tamar Lea la historia Dios ofendió Por eso Y termina también Matando No solamente eso No solamente eso Sino que Tamar Tiene Dos hijos Después mellizos De una noche Ahí De esas noches Ilícitas Que pasa Con su propio Suegro Imagínese Y Engaña A su suegro Pretendiendo Que es una prostituta Imagínese Y el suegro Que Ha enviudado También Pues Se mete Con esta mujer Y ella Le da Mellizos Y de ahí Nacen otros Dos personajes Pero Esa mujer Es parte Del linaje También De Jesucristo Y ahí vemos También a Raab En el versículo Cinco Salmón Engendró De Raab A Boaz ¿Quién era Raab? Es una de las más conocidas Raab era una prostituta Esto se pone Como peor Cada día Cada vez Que mencionamos Acá Este es el linaje De Jesús Esta es la familia Los Antepasados De Jesucristo El salvador Del mundo El ser más puro Que existió Raab Es una prostituta Lo único bueno Que ella tiene Es que tiene Un apartamento En un buen Local De la ciudad Ella tiene Su apartamento En el muro De la ciudad Y ella se percata Que estos espías Que fueron enviados Recuerdan Los espías Que envió Josué Para espiar La tierra Donde iba a entrar El pueblo Hebreo Y están perseguidos Y Raab Ni lenta Ni perezosa Ve aquí Su oportunidad Para librarse De la destrucción Que ella sabe Que viene Porque Dios Está Con ese pueblo Hebreo Que está entrando A la tierra Prometida Y ella hace Un trato Es astuta La mujer Y hace un trato Con los espías Le dice Yo los escondo Si ustedes Cuando entren Entren a destruir Mi ciudad Salvan a mi familia Si no Lo siento mucho Y los judíos Que quieren salvar Su vida Porque están Persiguiéndolos Hacen un trato Con ella De que cuando Entren Y destruyan Su ciudad Van a rescatar Van a salvar Van a salvar No van a destruir A la familia De ella Y a su persona Y esa es La Raab Que es parte De este linaje De Jesús Voy a dar dos más Está Ruth También aquí ¿Quién era Ruth? Ruth era una mujer Moabita De la tribu de Moab No era entre las doce tribus De Israel Ruth era una mujer Pagana No adoraba Al Dios verdadero Cuando entra en escena En el libro De Ruth Uno esperaría Que el Mesías Pues fuera De un linaje puro ¿No? Todos miembros Del linaje De Abraham No es así Ruth Entra Al linaje De David Y de Jesús Y se convierte Al casarse con Boaz En la bisabuela Del rey David Uno dice Wow Por lo menos El rey David Que bueno Verdad El dulce cantor De Israel Allí tocando su arpa Y pero David era un sanguinario David era tan sanguinario Y mató tanta gente Que Dios no le permitió Construir el templo Que el tanto quería construir Y le dijo David Agradezco mucho Tus buenas intenciones Pero tu has matado Demasiada gente Así que yo no quiero Que mi templo tenga Ese Ese sello allí Tuyo Pero te lo voy a dar A tu hijo Para que lo construya Más bien Y David Sabemos la historia David era un mujeriego Empedernido También Y la historia Nos dice Que David Un día Viendo una mujer Desde una Azotea Bellísima Se obsesiona Se obsesiona con ella Usa de su influencia Real La manda a buscar Y asumimos Que Imagínense En el tiempo Del Me Too Movement Si David Hubiera vivido En el siglo 21 Que demanda Le hubiera metido Bethsabé A David Y que escándalo Tan grande David Trata de Ocultar su pecado Porque Bethsabé Uno asume Que él usó Su fuerza Su influencia Su autoridad Para Obligar a Bethsabé A tener relaciones Físicas Con él Lo triste Es que esta mujer Queda encinta Y es una mujer Casada Casada Con uno De los generales Más Poderosos Y más Leales A David Un hombre De gran calidad Moral Y David Para esconder Su pecado Manda A asesinar A Urias Y Dios Lo descubre Evidentemente Y aunque lo perdona Porque vamos a ver Por qué Más adelante Pero A David Y a su familia Les persiguió La sangre Y la discordia Familiar Por muchas Generaciones Como consecuencia De su terrible Pecado Y este es Como la cabeza De los ancestros Del Hijo De Dios De Jesucristo Entonces por qué Uno se pregunta Habiendo tantas personas Así Por qué Por lo menos No nos hicieron el favor De escondernos Esas complicaciones Del linaje De Jesucristo Lo hubieran dejado Allí a un lado They would have Spared us That complication Pero no Hay otros Hay varios otros personajes Ahí en esa historia Que nos indican Que La ascendencia De Jesús Estaba lejos De ser idónea Y que a Dios Le plugo Le plasió Que Estos elementos Oscuros Pecaminosos Fueran incluidos En el comienzo Mismo del relato Navideño Y que fueran Incorporados A la composición Genética De Jesús Que nos dice esto Que nos dice esto Acerca de Cristo De su naturaleza De la naturaleza De su ministerio De su nacimiento A mi me dice mucho Y debe decirnos A todos nosotros Sobre la historia De la navidad Y la naturaleza Del ministerio De Jesucristo Mira ahí mismo En Mateo capítulo 1 En el versículo 21 Apenas unos pocos Versículos Más adelante Dice el versículo 21 Acerca de María Y ella dará Luz un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Que quiere decir Dios Salva Dios es El salvador En el nombre de Jesús Yeshua Ya estaba Inculcado Algo allí De lo que era Su naturaleza Él salvará Su pueblo Llamará Su nombre Jesús Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados De sus pecados Subraye pecados El propósito De Jesús Es Venir al mundo Y salvarnos Del pecado Yo creo que Esa es la razón Esencial Allí metido En la identidad Misma de Jesús Hay una relación Muy interesante Y muy reveladora Con el pecado Que uno no esperaría Esa relación Y a mí Una de las cosas Que me enseña Es lo siguiente Hermanos Dios no es Quisquilloso Ni es melindroso Con respecto Al pecado Dios ve el pecado En una forma Muy natural Digamos El pecado Es el pecado Ciertamente Pero Dios No huye Del pecado Él está Acostumbrado Al pecado Y eso no lo Escandaliza A él En un sentido Y le voy a decir Por qué No sé Adelante todavía A mí siempre me encanta Ustedes me han oído Citar varias veces Salmo 103 Dice Que como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Porque él Conoce nuestra Condición Y se acuerda De que somos Polvo El Señor Sabe lo que Usted y yo Somos El Señor Sabe que apestamos Al tarde o temprano Y Él sabe Que en todos Nosotros Hay una tendencia Hacia el Pecado Y a Dios Eso no lo Escandaliza Ni lo Molesta Tanto A él lo que Lo molesta Es cuando las Personas tratan De ocultar Su pecado Y eso Si Pero yo Creo que Dios Es como un Médico Los médicos Están operando A una persona Y le tienen abierto El estómago Y están mascando Chicle Y pensando En que van a almorzar Cuando terminen De hacer la operación Y ellos Están acostumbrados Han visto ya Eso tanto Y parte del Entrenamiento médico Es inducir En el médico Una actitud De naturalidad Hacia el cuerpo humano Y hacia la muerte Y todas estas cosas Porque eso es lo que Les permite Hacer lo que ellos Hacen Sin desgastarse Emocionalmente Y Dios Es como un médico Que conoce la condición Nuestra Y él sabe De lo que Estamos hechos Y yo creo que A mí me ayuda El saber que Dios Y que su hijo Jesucristo Estuvo íntimamente En su naturaleza Humana Muy compenetrado Con el pecado humano Porque él sabía Que en su biología En su ADN En su composición genética Él tenía Los elementos Del pecado Y a Dios Le plasió Que su hijo No saliera Como así creado Como algunas religiones O más o menos Algunas interpretaciones De la Biblia Trataron de hacer En el primer siglo De dividir Su naturaleza humana De su naturaleza divina Porque no podían Reconciliar Estas dos cosas Sino que Dios quiso Que su hijo Su composición Biológica humana Tuviera Esos elementos De pecado Porque él estaría En representación Él iba a ser Una encarnación De todos los elementos De la raza humana Yo creo que Jesús Es el personaje Más humano Que ha existido En toda la tierra Yo creo que Jesús Usted podía ver Ahí al africano Al indígena De la amazona Al blanco Que vendría De Europa O de Roma O de otros países El asiático No sé si ya lo mencioné Jesús es el hijo Del hombre Así lo describe Yo entiendo Cuando Lucas Lo llama Como el hijo Del hombre Porque es como Que Jesús Era la encarnación De la humanidad Porque él iba A encarnar Él iba a representar La humanidad Cuando estuviera allí En la cruz Y por eso entonces Yo creo que hay algo Bien importante Y a mí me ayuda Eso porque El origen De tanta gente Tratar de ocultar Su pecado Está en esa idea Como que si Dios Sabe lo que yo soy O si alguien Sabe lo que yo soy Y van a rechazarme Se van a escandalizar Yo comienzo De la perspectiva Que Dios sabe Que yo soy un sinvergüenza Y que solo por la misericordia De Dios Yo puedo pasar Pararme aquí Ante ustedes Y manejar Los utensilios sagrados Del evangelio Y de la palabra De Dios Y a mí Yo lo encuentro Eso libertador Y tú también Debieras encontrar Lo libertador El hecho de saber Que Dios sabe Lo que yo soy Y a él Eso no lo enajena Porque yo creo que Por ejemplo En nuestra cultura Hoy en día Hay mucha gente Tratando de ocultar Su pecado Hasta el punto De que Cogen el pecado Lo llaman otra cosa Lo disfrazan Le echan un poco De desodorante Y lo conviertan Hasta en algo normativo Y lo celebran Y le ponen plumas Y coronas Es como coger un mono Y vestirlo con pintalabios Y ponerle un traje De tres piezas Sigue siendo mono Como dice El mono Aunque se vista de seda Mono se queda Pero hoy en día Yo veo en la humanidad Y en la cultura Ese esfuerzo Por como cosmetizar El pecado Como si de esa manera Podrían escaparse Del pecado Y Dios Conoce al pecado Y yo creo que Cuando nosotros Entendemos La naturalidad Con que Dios Trata el pecado Como punto de partida Eso nos debe libertar A nosotros Porque a veces El diablo Viene acusándonos Y tratando de insistir En lo que somos Que ofendimos al Señor Que hicimos esto Y no es hermanos Para que tomemos Livianamente el pecado Porque el pecado Tiene sus consecuencias Como lo tuvo En el caso de David Aunque fue perdonado Hubo unas consecuencias Que tenía Nunca debemos Subestimar El peligro Del pecado Pero también Tenemos que vivir Entre esa tensión De ese Dios Santo Tres veces Santo Que espera Santidad Pero el Dios También Que reconoce Y sabe Lo que nosotros Somos Y eso debe ser Un punto de partida Para nosotros Ser honestos Con nosotros mismos Y para ser honestos Con los demás Es inútil Tratar de ocultar El pecado En nuestras vidas Como trataron De hacer Adán y Eva En el jardín Del Edén Que trataron De cubrirse Con hojas Y Dios Sabía Lo que ellos Habían hecho Yo veo En primera De Juan El capítulo Uno Versículo Ocho Al diez Un llamado Un consejo Que debemos guardar Dice Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está En nosotros Ese Cristo Ese Jesús Que tiene Un linaje Pecaminoso Detrás de él Pero que Subrayo No cometió Jamás pecado Sino que fue Puro hasta su muerte Pero cargaba Esos genes Pecaminosos Dentro de él Él entiende Nuestra condición Y no debemos Por lo tanto Empecinarnos En negar Nuestros pecados Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está En nosotros Ahora Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está En nosotros Dios Está familiarizado Con el pecado Y hermanos Que libertador Es Que bueno Es uno Confesar Reconocer Es mucho mejor Más fácil Salir del closet A la luz Confesar Nuestros pecados Reconocer Reconocer Que hemos ofendido A Dios Y que necesitamos Su perdón Si tú Has ofendido Al Señor En tu vida O si estás Ofendiendo Al Señor Ahora mismo Dios te dice Mira Yo sé Quien tú eres Y yo estoy Preparado Para perdonarte Y lo único Que tú tienes Que hacer Es reconocer Que me necesitas Reconocer Que estás En deuda Conmigo Reconocer Tu condición Y hacer Cuentas Conmigo Y yo estoy Dispuesto A entrar En una relación Personal Contigo Y eso es lo que Encontramos En el salmo 32 Busque conmigo Un momento El salmo 32 Y usted verá Allí algo Bien interesante Es la experiencia De un hombre De hecho El mismo David Es un salmo De David Y David Habla aquí De la La dinámica Del pecado No confesado Dice Bienaventurado Aquel cuya Transgresión Ha sido Perdonada Y cubierto Su pecado Eso es lo que Nosotros queremos En nuestra vida Que Dios Limpie nuestro pecado Que nos sane Nos salve De nuestra condición Dice Bienaventurado El hombre O la mujer A quien Jehová No culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay Engaño Eso es lo que La Biblia Quiere hacer En nuestras vidas Que Dios Nos vea Como limpios Puros Delante de él Aunque somos Impuros Y aquí David Dice algo bien Importante Dice Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día ¿Sabe lo que pasa Cuando una persona No saca el pecado A la luz? Es como Una infección Que no es Tratada Esa infección Permanece allí Secreta Haciéndose peor Haciéndose más Dañina Dentro de nosotros ¿Y qué pasa Cuando una persona Dice no Yo nunca Yo no robo Yo no mato Yo le doy Mis ocho horas Al día A mis jefes Yo no hago Ningún daño Yo no necesito Arrepentirme Yo no necesito Pedirle perdón A Dios Eso es lo que Hace más bien Es que causa Daño Por dentro Lo que Dios Quiere de cada uno De nosotros Es que confesemos Que saquemos A la luz Nuestro pecado ¿Puede usted Decir amén A eso? Es tan lindo Cuando uno Practica esa higiene Personal Y uno trae Su necesidad De gracia Delante de Dios Porque si no Lo que pasa Es que el pecado No confeso Se convierte En un Un germen Que crece 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 Y hace daño Dice se envejecieron Mis huesos Se convierte En neurosis Yo veo mucha gente En esta ciudad Que están Por ahí en las calles Ahora mismo Deambulando Porque no Entienden La necesidad De humillarse Delante del Señor Y por eso Entonces son humillados Una y otra vez Por la droga Por la enfermedad Por el Estar de ambulantes No tener trabajo Porque hay algo Que no han Tratado Con Dios Y entonces David dice Cuando yo Callé Se envejecieron Mis huesos Y dice Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdor En sequedades De verano Sabe Que cuando usted No reconoce Su necesidad Del Señor Y no se humilla Delante de Dios La mano de Dios Está Es como que Dios Está poniendo Su mano Sobre usted Y su justicia Le está haciendo Daño Porque hay resistencia Cuando un hombre O una mujer No confiesa Su pecado Delante de Dios Dios se convierte En un ser hostil Para esa persona ¿Por qué? Porque hay una controversia En la humanidad Dios es un Dios justo Y la humanidad Muchas veces Trata de encubrir Su pecado Y se revela Contra Dios Y entonces Dios está molesto Cuando usted se revela Contra la verdad La verdad se convierte En un aguijón Para su vida Y lo que nosotros Tenemos que hacer Es siempre Estar Expuestos Y reconocer Que Dios es Rey Dios es justo Dios es perfecto Y nosotros Somos imperfectos Yo he oído Y entiendo La razón Por la cual Muchos predicadores Y pastores Dicen Que no quieren Que nadie Se llame pecador Es decir Yo soy un pecador Arrepentido Por ejemplo Pero hermano La verdad es Que es un pecador Es una persona Que comete pecados Y eso es lo que Todos nosotros somos Y no hay No hay nada De malo Yo creo En decir Si yo tengo Una tendencia A pecar Dentro de mi Yo practico El pecado Aunque no quiero Como dice Pablo Es lo que hago Y que uno Sea humilde Yo creo Que uno siempre Tiene que venir Delante de Dios Y decir Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu Misericordia Y eso debe ser Algo que Este siempre allí Tenemos que ser Preventivamente Arrepentidos Por así decirlo Y eso es hermoso Delante de Dios Pero mire Que no se queda allí Dice en el versículo 5 Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tu perdonaste La maldad De mi pecado Eso es lo que hay que hacer En nuestras vidas Hermanos Dios Conoce el pecado Y cuando un hombre Una mujer Se arrepiente Y confiesa su pecado Todo está bien Entre él y Dios Dios no se escandaliza Y él está siempre dispuesto A abrazar A un pecador Arrepentido Y lo que yo quiero decirte Que es inútil Primero Tratar de esconder Tu pecado Porque Vas a experimentar Las consecuencias No es necesario Hacerlo Porque Dios está Íntimamente Familiarizado Con el pecado Como vemos En el linaje mismo De Jesús Y Dentro de Cristo Estaban las semillas De la redención De la gracia Del perdón Porque así como vemos Estos personajes En el linaje de Jesús Que eran pecadores No dignos De la gracia Del Señor Vemos también Que cuando esos pecadores En el linaje de Jesús Se arrepintieron Confesaron su pecado Cambiaron su estilo De vida Dios Los redimió Los perdonó Los sanó David Que escribe ese salmo En el salmo 51 Tiene ese maravilloso Salmo De arrepentimiento Detallado Profundo Confesó su pecado Experimentó Gran arrepentimiento Por su pecado Dios lo perdonó Y le permitió Ser Antepasado Central Del carácter Mesiánico De Jesús Raab En su prostitución Y sus pecados Antiguos Cuando se arrepintió Quiso entrar Al linaje De Israel Reconoció Que tenía que estar En la familia Israelita Dios La entró En ese linaje Raab Pasó a ser Una israelita Espiritual Y fue incluida Entre los antepasados Del Señor De señores El Mesías Prometido Y así Todos Los demás Que se arrepintieron De su Pecado Ruth Una moabita Noble Entra Al linaje De Israel Y llega A ser Bisabuela De David El Rey David Y todos estos personajes Jacob Se arrepintió En su En su trayectoria De persecución Y de soledad Allí en Betel Y otros sitios Jacob Reconoció muchas cosas Dios lo quebrantó Y Jacob Llegó a ser Israel Un hombre Digno De la bondad De Dios También Entonces Vemos todo eso Esos elementos Aunque nosotros Cargamos dentro de nosotros El pecado Pero cuando nos arrepentimos Cuando reconocemos Nuestro pecado Como el Señor Llevó esos elementos En su propio cuerpo Y sabe Algo que en la cruz Dice la Biblia El Señor Cargó Nuestros pecados A mí me Resultó Interesante Después de este estudio Que hice Del linaje De Jesucristo Y ahora yo entiendo Mejor Lo que quiere decir Isaías 53 En el versículo Los versículos 4 En adelante Dice el versículo 4 Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Ese Ese llevó Él Yo entiendo Ahora que eso Es no solamente En términos Espirituales Simbólicos Pero es como que Literalmente El Señor Cuando estaba Siendo crucificado Él llevaba Dentro de sí mismo Nuestras enfermedades Nuestros dolores Dice más Él herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Dice más adelante Más Jehová cargó En él El pecado De todos Nosotros Cristo En su muerte En la cruz Literalmente En su cuerpo Mismo Humano Estaba cargando Los pecados De la humanidad Pasados Presentes Y futuros Y por eso Yo creo que es tan Importante Esa Esa revelación De ese ADN Pecaminoso Vamos a Segundo Segunda De Pedro Capítulo 2 Versículos 24 Y 25 Dice Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Uno pensaría Que Esos pecados Que el Señor Estaba llevando Los asumió Solamente En la cruz Y es posible Que así sea Pero a la luz De esto Que nos dice El ADN El historial Biológico Ancestral De Jesús Yo creo que había Un cumplimiento Todavía mayor Y era que Él estaba Llevando En su cuerpo Sobre el madero Nuestros pecados Él cargó Ese pecado A través De toda Su trayectoria Humana Ahí escrito En su código Genético De nuevo Sin cometer Pecado Él Pero Hay algo Que lo certificaba Como Miembro De esa raza Humana Caída Que era Su biología Y por eso Dios quiso Que él naciera De la humanidad Porque él Necesitaba Como judicialmente Cumplir Su justicia Sobre un Miembro Fidedigno De esa raza Humana Caída Y por eso El Señor Estaba cargando En la cruz Los pecados Nuestros Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis Sanados El Señor Estaba cargando Crucificando Esos pecados En su propia carne Y hay un Hay un mensaje Final Que Incluye La genealogía De Jesús Y es que En esa Carne Que registraba El pecado Estaba también El mensaje De la redención Y el perdón A través De su Persona Como hemos dicho Abraham Que mintió En una manera Tan profunda Se convirtió En el padre De la fe Jacob Fue cambiado A Israel Raab Como hemos dicho Se integró A las tribus De Israel David David Fue perdonado Se convirtió En el principal Antepasado Real De Jesús Ruth Cambió Su linaje Moabita Por un linaje Israelítico Y fue Integrada Entre los Antepasados De Jesús Y la clave Para todos Esos personajes Es que Reconocieron Su necesidad Su necesidad De perdón Y de salvación Y al reconocer Sus pecados Entraron Entonces En la familia De Dios Vemos el pasaje De Salmo 51 Donde David Pide perdón Al Señor Por sus pecados Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Confesamos Nuestros pecados Dios Se declara Satisfecho La única Barrera Que quedaba Entre nosotros No era El pecado En sí mismo Era la Negación Del pecado Un documento Que está escrito Contra nosotros Está ahí Escondido En cada hombre Cada mujer Que se niega A reconocer Su pecado Y que tiene Cuentas Que arreglar Con Dios Y aunque usted No lo sepa Está allí Anoche Me da pena Decirlo Meche Me reveló Que tenía Un ticket Que yo no había Pagado allí Que no me había Dado cuenta De él ¿Sabe lo que pasó? Hace una noche Hace como Tres o cuatro semanas Atrás Estaba lloviendo De cantidad Yo me iba a reunir Con alguien acá Y fuimos a comer Algo En esa noche Lluviosa y fría Y para Economizar tiempo Y lluvia Yo cogí mi carro Lo llevé Nos estacionamos Por allí mismo Yo estoy convencido Que hay un Satélite Directamente Mirando Hacia ese punto De Boston Y en esa noche Lluviosa Y llena de viento Yo creo Lo único que indico Es que Buscamos en mi Record De mi Agenda Mi agenda De mi calendario Y si Por eso yo les puedo decir Lo que pasó Porque yo no recordaba El ticket Yo nunca lo vi Ese ticket Parece que el viento Se lo llevó Sinceramente Les prometo No estoy aquí Escondiendo mi pecado Ese Ese ticket Fue puesto En el vidrio Del carro Quizás por Una de esas personas Que el señor Las perdone Tenga misericordia De ellas Que pegan ticket En la ciudad De Boston Y quizás estaba Tan ajetreada Como yo Por irse rápido Y lo puso Malamente Y el ticket Se voló Nunca Vi el ticket Pero estaba En mi ADN Judicial Y yo Lo más Quitado De bulla Hasta que Llega El bendito Ticket A la casa O más bien El reclamo De la ciudad Con intereses Tuve que Arrodillarme Delante de mi esposa Y pedirle Perdón Y misericordia Porque eso es lo primero Que uno tiene que hacer El caso es que Hermano Muchas veces Nosotros Tenemos cuentas Que arreglar Y no lo sabemos Y pensamos Que porque No lo dijimos No lo vimos Que por lo tanto No tenemos nada Que preocuparnos Pero hay una controversia Entre Dios Y cada persona Que no arregla Cuentas con Dios Y porque tú No lo reconozcas No quiere decir Que exista Porque tú No te acuerdes No quiere decir Que exista Es un hecho Que está allí En tu vida Ah bueno Hermano Como lo arreglamos Estoy Déjeme trabajar En eso Hermana Voy para allá Gracias hermana Lo que quiero decirte Es que no importa Cuán grave Cuán pequeño Sea tu pecado Hay que arreglar Cuentas con Dios Hay que Y todo comienza Confesando nuestro pecado Todo comienza Reconociendo Que tenemos un papá Que lo único Que él requiere Es una confesión Y acudir Al único Que puede justificarnos Que es Cristo Jesús Que pagó el precio Por nosotros En su propia carne En representación De nosotros Y esta es la respuesta A mi hermana ¿Tú estás seguro De que has dado Ese paso Y que has arreglado Y que has arreglado cuentas Con el Señor Yo quiero invitar A todos mis hermanos A bajar la cabeza Ahora mismo un instante Y quiero invitarte A arreglar cuentas Con Dios En tu vida A aceptar a Cristo Como tu Señor Y Salvador Reconocer que Él Completó Él pagó El boleto Por ti Él ya puso Un depósito Infinito En la ciudad Y lo que tú Cometes Una vez que tú Reconoces Tu ofensa Ese depósito Se activa Y enseguida Sale algo Para cubrir Tu falta Y tu pecado Porque tú Estás teniendo Acceso A la gracia Infinita La fuente Infinita De misericordia Y perdón Que Jesús Hizo posible Por su muerte En la cruz Y si tú quieres Ser parte De ese Ese misterio Que es La salvación Yo quiero invitarte En esta tarde A confesar conmigo Donde tú estás Allí Señor Yo reconozco Di conmigo Señor Yo reconozco Que soy Pecador Y que te he Ofendido Y que necesito De la gracia De Jesús De la salvación Que su muerte Ha hecho posible Y acudo A su carácter Representativo Y me paro En él Y recibo Salvación Y perdón De mis pecados Por medio De su muerte En la cruz Si quieres Quieres confesar Eso conmigo Aunque tú seas La persona Más decente Del mundo Dios Dice Arregla cuentas Conmigo Confiesa tu pecado Y estaremos Y estaremos Invita a Jesús A entrar A tu corazón Abre tu alma Abre tu vida A él En esta tarde Y no salgas De aquí Sin hacer tu paz Con Dios Si tú has Orado De esa manera Y no lo has Hecho antes Y deseas Recibir Ese perdón Que Cristo Hace posible Quiero invitarte A levantar tu mano Si hay alguien acá Que No ha hecho eso Que quiere Tener paz Con Dios Esta tarde Y salir de aquí Justificado Si tú has venido Quizás Como visita Alguien te ha traído O no lo has hecho antes Aunque has estado En la iglesia Mucho tiempo Quiero invitarte A pasar aquí adelante A levantarte Ponerte de pie Donde tú estás E invitar a Cristo Como salvador De tu vida Como justificador De tu alma Habrá alguien Que quiera hacer eso En esta tarde Que no quiera irse De aquí Sin hacer su paz Con Dios Por medio de Jesucristo Levanta tu mano Ponte de pie O pasa al frente Como tú quieras Vamos Vamos a mantener Nuestros ojos cerrados Por un momento Y si usted siente Y si alguien ha venido Acá Y contigo Y quiere ayudarte A pasar aquí al frente Hazlo en esta tarde Y entrega tu vida Al Señor Jesucristo Y queremos orar por ti Y acompañarte En ese proceso Vamos a cantar Un himno Y vamos a Dejar que el Señor Haga esa obra En la vida Cualquiera que quiera Pasar aquí al frente En esta tarde Amén Le invitamos Ayude a alguien Quizás A pasar aquí adelante Esta tarde Y entregar su vida Al Señor Y mantengamos nosotros En oración En este momento Ven a mi corazón Oh Cristo Ven Pues en él Hay lugar Para ti Tú dejaste tu trono Y corona por mí Al venir Al beber A nacer Más a ti Más a ti No fue dado El entrar Al beso Y en peser Te hicieron nacer Díganle Señor Ven a mi corazón Oh Cristo Pues en él Hay lugar Para ti Ven a mi corazón Oh Cristo Ven Pues en él Hay lugar Para ti Estamos haciendo Una confesión Estamos invitando A Jesús Diciendo hay lugar Para ti Si alguien Está luchando Allí en su espíritu Queremos invitarlo A dar ese paso De fe Y entregar su vida Al Señor Si no lo ha hecho Antes Sobre todo Pase aquí Los hermanos Esperen antes de salir Para mantener Ese sentido De reverencia Acá Pero si usted siente Que Dios le está llamando Está tocando su vida Pase aquí adelante O al final del servicio Hable con alguien Pero confiese delante de Dios Invite a Cristo A entrar a su corazón Y resuelva esa Esa controversia De una vez por todas Y vamos a seguir aquí Esperando un momento Y luego haremos una oración Alabanza celestes Los ángeles dan En que rinden al verbo En que rinden ala No se pere con el amor Y me grab椅otas No se pere con el amor No se pere con el amor Solo se pere con el amor Hay lugar para ti Ven a mi corazón Oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti Padre bendecimos a tus hijos y tus hijas Y declaramos sobre ellos Esa gracia de Jesús Ese fluir de su sangre Ese perdón de pecado Señor que ellos han reclamado Y te invitamos a iluminar Sus mentes, sus espíritus Padre Y a ser más firme dentro de ellos Ese compromiso que ellos han hecho Ilumínalos Los declaramos Salvos y redimidos Por la sangre de Jesús Los declaramos miembros De esta familia de fe Señor a la cual ellos ingresan Gracias por el sacrificio de Cristo Gracias por su venida a la cruz Gracias por el mensaje del Evangelio Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Les bendigo mis hermanos Que la gracia del Señor sea con todos ustedes Amén Amén